bienvenidos hermanos a este espacio de meditación en una nueva palabra viva y hoy nos reunimos nuevamente en este espacio para poder compartir de esa palabra que hoy el señor trae para usted y para mí así que preste oídos a lo que hoy el señor trae preparado para usted y el día de hoy no me encuentro sola sino que también me acompaña mi hermana Berta Elvir qué tal mi hermana Berta hola Vivian gracias al señor muy bien agradecida con él por un nuevo día de vida agradecida con el señor por poder compartir con usted y también con los hermanos que siempre están conectados por este medio así es y como mencionaba nuestra hermana Berta estamos contenta conectados en diferentes medios de esta plataforma digital de suyapa medios que pueden ser por facebook o por youtube así que le invito a que se pueda conectar con nosotros y también que pueda transmitir este mensaje de bendición a todas aquellas personas quienes le rodean o tienen conocimiento de que puede llegar esta palabra a cada uno de sus corazones pero para iniciar este momento especial es necesario invocar la presencia del espíritu santo es por eso hermano que ahí donde está yo le invito a que podamos entrar en esa actitud de oración y juntos aclamemos la presencia de ese espíritu santo en este momento cerremos nuestros ojos inclinemos nuestro rostro en reverencia al señor y pidamos la presencia de ese espíritu santo espíritu de dios espíritu santo hoy venimos ante ti con un corazón contricto y humillado reconociéndote como nuestro señor y salvador y también venimos a aclamar de tu presencia para que seas tú el que nos moldees para que seas tú señor el que nos haga dóciles a tu voz en esta tarde te entrego la vida de todos aquellos hermanos que se están conectando con nosotros toma cada una de sus peticiones y de igual manera te entrego la vida de nuestra hermana aberta que una vez más la llena él y las utiliza como instrumento tuyo para que puedas dar en ella palabras que sean de bendición y edifiquen cada día nuestra vida todo esto lo entrego en tus santas y benditas manos tú que eres dios y ves y reinas por los siglos de los siglos y quedamos reunidos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén hermana aberta continuamos gracias vivian toda la honra toda la gloria sea para el señor mis queridos hermanos estamos compartiendo con ustedes en este bello tiempo de navidad y el tema que hoy quiero compartir con ustedes lleva por nombre el pesebre la cuna del rey y es que este tema es precioso el pesebre es la cuna del rey es un lugar de privilegio y es que antes del nacimiento de jesús hablar de pesebre queridos hermanos era hablar únicamente de un recipiente hecho de madera de barro o de piedra en donde comían los animales pero hoy en día si usted busca en google san google le digo yo a mis hijos verdad porque para mis hijos es como san google lo que diga google es cierto entonces si usted busca ahí algunas imágenes y solamente escribe la palabra pesebre le va a aparecer las imágenes representadas un pesebre dentro de un establo hay otras imágenes que aparecen tal vez en una gruta una gruta y dentro de esa gruta está el pesebre esa imagen aparece representada obviamente del niño jesús rodeado de jose rodeado de maría y de los animalitos y es que el que hacen nuevas todas las cosas hace nuevo este lugar este recipiente que sólo servía para dar de comer los animales a los animales hoy jesús lo convierte en un lugar de privilegio en un lugar santo en un lugar lleno de luz en un lugar de bendición hoy el pesebre mis queridos hermanos es sinónimo de nacimiento hoy pesebre mis queridos hermanos ya deja de ser el lugar donde se alimentan los animalitos e inmediatamente cuando nosotros escuchamos la palabra pensamos en la cuna de jesús en el lugar donde se da la vida la vida del salvador de este lugar que que tal vez no es el lugar adecuado para el nacimiento de un rey de este lugar que todos nos imaginamos un lugar pobre y óptimo tal vez para los animales y no para poder hospedar a personas pero ahí en ese lugar nace jesús dejando claro mis queridos hermanos que lo importante no es el lugar sino quien nace en ese lugar desde el nacimiento de jesús mis hermanos en el pesebre vemos la fragilidad de un niño que ve ya esta imagen de un niño en ese pesebre y vemos la fragilidad de ese bebé de ese niño que necesita del cuidado de su madre que depende del cuidado de su mamá que depende del alimento que le da su madre para poder vivir ese que depende de que esa mamá lo cuide del frío por él por eso ella lo envuelve en pañales para cubrirlo y también que lo besa me imagino yo cuando el niño llora que lo consiente verdad pero vemos la fragilidad en este pesebre vemos la fragilidad y la dependencia que tiene este niño de los cuidados de una madre pero también en el pesebre vemos un lugar donde hay vida antes ahí había alimento para animalitos pero desde el nacimiento de jesús lo que encontramos es vida yo me imagino que ese lugar era oscuro verdad me lo me lo imagino bien oscuro pero ahí en ese lugar oscuro en ese lugar pobre nace el salvador y se vuelve un lugar lleno de luz lleno de alegría porque la vida es un motivo de alegría y es algo que jamás debemos de olvidar queridos hermanos y siempre ser promotores de la vida la vida es alegría en este pesebre también reposa que reposa jesús reposa el que en los evangelios se autodenomina el pan del cielo el alimento que hay en este pesebre ya no es el alimento para animales es el alimento para toda la humanidad es el alimento que ha nacido para usted y que ha nacido para mí es el alimento mis queridos hermanos que da la vida eterna ahora eso es lo que encontramos en este nuevo pesebre encontramos la fragilidad de un niño encontramos la vida y encontramos el mismo señor que se autodenomina el pan del cielo alimento para usted y alimento para mí esto y más es lo que se puede lo que puede hacer jesús en en este lugar y en cualquier lugar eso es lo que puede hacer jesús en nuestra vida en la biblia también queridos hermanos encontramos un personaje un hombre que se encuentra en un lugar en donde ahí se alimentan también los animales yo me imagino que usted ya más o menos va sabiendo de qué personaje le estoy hablando a diferencia de jesús este hombre se encuentra ahí por su pecado ese hombre se encuentra ahí por sus malas decisiones por sus malas acciones pero solo desde ahí estando de ese lugar donde se alimentan animales él se puede dar cuenta de su de su fragilidad él se puede dar cuenta de su necesidad de alimento solo desde ahí puede darse cuenta de la importancia que tiene su vida y es allí es allí en ese lugar donde logra tomar decisiones y buenas decisiones para su vida que lo llevan a recobrar una vida una vida de reconciliación de encuentro una vida de dignidad este hombre queridos hermanos del que les estoy hablando ustedes lo conocen muy bien y es el hombre de la parábola del hijo pródigo o mejor dicho de la parábola del padre misericordioso que nos cuenta el evangelio según san lucas en el capítulo 15 en los versículos 14 al 18 dice la palabra del señor cuando ya había gastado todo sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos pero nadie le daba algo finalmente recapacitó y se dijo cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí muero de hambre tengo que hacer algo volveré donde mi padre y le diré padre he pecado contra dios y contra ti palabra del señor gloria a ti señor jesús este hombre queridos hermanos que por sus malas decisiones sus malas acciones y el mal manejo de su economía verdad porque hay que aclarar esto que es un mal manejo de su economía pierde todo después de haberlo tenido todo se encuentra en un lugar trabajando y en un lugar de trabajo que no es óptimo para él se encuentra trabajando en donde le toca cuidar y dar alimento a los cerdos pero mire que desde ahí desde ese lugar este lo este hombre logra reconocer como no dice la palabra de dios su fragilidad mire que bello logra reconocer su fragilidad este hombre se da cuenta que no tiene nada que aunque quiera que aunque quiera no puede ni no puede ni llevarse en ese momento comida a la boca este este gran dicho que nosotros siempre repetimos verdad nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde este hombre en este momento se da cuenta de la importancia de la comida de la importancia que es estar en una casa y se vuelve frágil se vuelve se da cuenta de que no posee nada de que no tiene nada ahí se da cuenta de su fragilidad y se da cuenta de que lo ha perdido todo en ese lugar este hombre se da cuenta de las necesidades de alimento para poder vivir no sé mi hermano si usted ha tenido que aguantar hambre por más de ocho horas o no sé algunos hasta por tres cuatro horas hay unos que ni se aguantan verdad ni un ratito yo me imagino que sí porque todos en algún momento hemos tenido que aguantar hambre pero eso es terrible eso es aguantar hambre es terrible uno uno siente se siente mareado a uno le pega dolor de cabeza le pega dolor de estómago uno uno no ya no mira nada más y no piensa en nada más que en la comida y más aquello verdad que le gusta comer mucho entonces es terrible es terrible tener que aguantar hambre yo me imagino a este hombre a este hombre que antes lo tenía todo y que hasta probablemente la comida la miraba como que no es comida como algunas veces despreciamos la comida decimos ya no quiero y la comida se bota este hombre se da cuenta en este lugar la importancia de la comida la necesidad de comida en este lugar este hombre se da cuenta que la vida está junto a su padre que las condiciones de vida digna se encuentran en la casa que había decidido dejar y es allí en donde toma la mejor decisión de su vida y es volver a la casa del padre en donde hay cuidado en donde hay alimento pero sobre todo en donde hay dignidad de vida en donde puede vivir como una persona digna no sé mis queridos hermanos en qué situación estamos viviendo nosotros en esta navidad este año que para todos ha sido duro ha sido un año duro y probablemente para algunos mucho más que para otros pero al final de cuentas para todos ha sido un año duro un año de crisis económica un año de crisis espiritual porque nosotros no podemos reunirnos en nuestras comunidades en nuestras parroquias y eso ha hecho que muchas personas se vayan desanimando y vayan perdiendo hasta la fe ha habido una crisis espiritual en cuanto a la fe ha habido una crisis también en cuanto a no poderse reunir con los con los familiares con los amigos con los compañeros de trabajo ha sido un año de duelo para muchos que han perdido a seres queridos o personas cercanas verdad entonces ha sido un año bien bien difícil que tal vez debido a esta situación que hemos vivido este año este año ya no estamos sintiendo como lo estamos sintiendo como lo estamos sintiendo como un ambiente de establo nos sentimos nos sentimos en un lugar tal vez oscuro nos sentimos en un lugar sin vida en donde no hay nada más que desesperanza tristeza frustración sea como sea mis queridos hermanos como nos sintamos el señor en este tiempo quiere nacer en ese lugar allí en ese lugar en donde usted a través de esta crisis se ha dado cuenta de la fragilidad en donde se ha dado cuenta de la necesidad pero sobre todo en donde se ha dado cuenta de que también hay vida y que la vida es lo importante en ese lugar es donde el señor quiere nacer en ese pesebre es donde el señor quiere nacer y quiere llenarlo de luz quiere un lugar quiere llenarlo de un lugar que provee al alimento y es el alimento de cristo es el alimento que debemos de comer cada día y que debemos de pedir al padre cada día en la oración del padre nuestro se la pedimos y que debemos de pedirle que nunca nos falte para que nuestro espíritu no muera y para que también nosotros seamos capaces de compartir con los demás recuerden hermanos que lo importante no es el lugar sino quien nace en ese lugar que ese alimento que ese lugar perdón que antes era para alimentar animales jesús lo convierte en vida y lo convierte en luz y lo convierte en vida vida eterna y eso es lo que él quiere hacer en nuestras vidas es en esta navidad él quiere nacer en nosotros el papa francisco ha dicho que esto ha sido un tiempo de crisis como ya les decía y de una crisis se sale mejor o se sale peor pero la idea queridos hermanos es que usted y yo seamos salgamos mejores pero que salgamos salgamos juntos que salgamos con un buen corazón que salgamos siendo solidarios que seamos salgamos siendo verdaderos testigos de un cristo que ha nacido en nuestra vida y que este corazón que este corazón nuestro sea nuestro pesebre el pesebre en donde dejamos que el señor nazca y que pueda traer vida y vida eterna pedimos al señor que sea cual sea la situación que usted esté pasando pues podamos pedirle a él que él pueda venir a nacer y pueda llenar de luz este corazón yo bendito de la misericordia te queremos suplicar señor que pueda venir a este corazón señor que tal vez hoy se encuentra oscurecido que hoy se encuentra tal vez con tristeza que hoy se encuentra con frustración señor queremos que tú vengas a este lugar que puedas nacer en este corazón señor y que pueda darle luz que pueda darle bendición que puedas hacer de este corazón un lugar santo que puedas hacer señor de este corazón tu hogar y que puedas quedarte allí allí viviendo para que yo también sea capaz de compartirte con los demás amén amén y qué bello mensaje donde el señor nos dice que no importa donde nacerá importa que él va a nacer en ese corazón nos mencionaba muchas características nuestra hermana aberta en su oración que quizás nuestros corazones en este momento en este tiempo están atravesando que puede ser oscuridad tristeza depresión entre otras cosas que durante este 2020 hemos atravesado luto pero el señor quiere nacer en ese corazón porque quiere llegar a dar luz quiere llegar a dar fortaleza esa fuerza que solamente él puede dar así que mi hermano yo le invito a que prepare ese pesebre para que el señor pueda llegar a nacer a ese corazón que tanto le necesita muchas gracias hermana aberta por este mensaje por hacerse dócil a la voz del señor y para continuar y para ir finalizando mi hermano también sabemos de que esa mujer es la mayor protagonista en este también en este tiempo y es por eso que también ella se merece este espacio dirigido a ella y en este momento vamos a regalarle esta rosa diciéndole todos juntos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchas gracias mis queridos hermanos por su sintonía y les esperamos en la siguiente palabra vida feliz tarde bendiciones feliz tarde bendiciones Gracias por ver el video